qué tal queridos amigos hace unos días me encontré a alguien que me decía con cierta pena con cierta congoja bueno méxico ya perdió su futuro la escuché me le quedé viendo a los ojos y le dije y entonces estos niños estos jóvenes que nos rodean que son no existen en esos niños y en esos jóvenes está precisamente el reflejo en sus ojos del futuro de méxico estos niños y estos jóvenes no están todavía mal formados tienen la conciencia de que de ellos depende que este país salga adelante sobre todos los jóvenes los preparatorianos los universitarios que ya empiezan a madurar que están en el límite ya de la mayoría de edad o que lo acaban de pasar son los que más me interrogan y me dicen méxico va a salir adelante yo le digo que sí que estamos en una revolución de conciencias fíjense no se trata de llenar las plazas públicas de miles de ciudadanos que a veces van porque se encuentran la marcha o porque creen en los dirigentes que los convocan aunque después se decepcionen de ellos hay miles de personas millones de personas en méxico que no acuden a las plazas públicas a manifestar su propia condición frente a los absurdos del gobierno yo he realizado algunos ejercicios personales para tratar de medir un poquito cómo van evolucionando las cosas por ejemplo aquí donde estoy ahora en Tlaxcala me doy cuenta de que a pesar de que hay un gobierno morenista muy activo ya la actividad del gobierno consiste en armar eventos eventos como por ejemplo en el caso de Tlaxcala el tiro con arco o bien el voleibol y para esto se se hacen playas en el centro de la ciudad de Tlaxcala que está muy lejos del mar esto es cosa de de lo simpático es voleibol de playas el que se hace por aquí bueno pero bueno me senté en un cafecito que me gusta mucho que está en el centro de la ciudad de Tlaxcala junto a un hotel también muy característico de la ciudad y pues ya algunos me conocen aquí pero hay muchos que todavía no entonces me siento en el café y voy viendo pasar algunas jóvenes otros pues ya mayorcitos adultos y empiezo a preguntar la pregunta que yo hago es muy sencilla estás a favor o en contra de andrés manuel lópez obrador hay que decir que Tlaxcala es morenista por lo que se votó en la última elección estatal en la que triunfó lorena collar cisneros nieta de dos ex gobernadores priistas formada en el priismo tradicional y que incluso compitió por el pri en alguna en alguna ocasión y ahora es una morenista apasionada dicen que viene de ver de manera casi anónima lópez obrador de vez en cuando a comer con ella yo no los he visto así que no puedo asegurarlo pero es una voz que va creciendo constantemente y que puede ser además esto se dice en los círculos tlaxcaltecas naturalmente que puede ser además el caballo negro que tiene escondido andrés manuel para aquello de las corcholatas porque las corcholatas las aplasta y entonces las que no figuran todavía como corcholatas pueden quedar para la recta final preparándose para la precandidatura lo veo muy difícil por supuesto yo creo que las tres corcholatas ya están definidas y sobre esas se va a ir lópez obrador y ya tiene además una lista de 43 supuestos presidenciales de la oposición algunos de ellos que no tienen partido político que son periodistas que son youtubers en fin no sé cuál fue la guía el hilo conductor que siguió lópez obrador para marcar a sus 43 supuestos presidenciales de la oposición es un juego de niños él vive yo creo que es de los que como me dijeron a mí el otro día que mostré las estampitas de de la fifa pero para cuestionar a la fifa pues así debe estar él debe estar jugando si es que todavía puede jugar con algún niño de pues a lo mejor con alguno de sus nietos porque el chiquito de de la familia lópez obrador en este caso lópez gutiérrez müller pues jesús esteban se fue ya a Inglaterra entonces pues ya no tiene chance de reunir las corcholatas para formar un álbum no alcanzaría ni siquiera ya una página de lo despondado que está morena pero bueno vuelvo a la a la aléndota que no es anécdota es un hecho real pero bueno el caso es que despilan ante mí yo en la cafetería tomando mi cafecito expreso doble es el que me gusta a mí y empiezo a preguntar pasaron la última tarde que lo hice que fue el martes pasado el jueves pasado perdón y de repente me dicen no como cree yo estoy en contra yo estoy en contra yo estoy en contra sólo uno de 15 más o menos a los que entrevisté en la plaza principal de trascala estado morenista me dio su aval a favor de amlo diciendo que es el único que se ha preocupado por los pobres entonces le dije bueno si se ha preocupado por los pobres como es primero que los ricos tienen más dinero y segundo como es que los pobres cada vez tienen más carencias independientemente de los bonos que reciben yo no sé qué hubiera pasado si no se recibieran estos bonos que se les obsequia pero por parte del erario público y no con el bolsillo de andrés manuel hay que aclararlo permanentemente porque hay muchos que piensan que el generoso andrés manuel les regale el dinero y no el dinero de los mexicanos que pagan impuestos es dinero que se obtiene de las riquezas naturales de nuestro país y no del bolsillo de lópez obrador que además pues no podría pagarlo porque siempre dice que anda con la cartera y con 200 pesos nada más en ella esto pues no lo cree nadie sobre todo cuando tiene que pagar a tantos personajes que están por aquí por allá deambulando en palacio nacional como el señor octavio romero el director de pemex que está rodeado nada menos que de 18 militares que lo sirven que lo reverencian o bien pues está se supone como comandante supremo de las fuerzas armadas pero el general secretario de la defensa nacional luis crecencio sandoval se da el lujo de decirle a los diputados que pretenden citarlo como parte de el ejercicio permanente que es el que comparezcan los secretarios de estado a explicar algunas de las condiciones más importantes que tienen que tratarse para conocer el mapa de las grandes circunstancias que vive nuestro país en el caso del general secretario pues hablar sobre por qué dicen que la violencia va bajando cuando es obvio que va subiendo que de un promedio de 80 hemos pasado a más de 100 asesinatos por día y esto pues es importante que lo defina el secretario de la defensa pero este no le importó que velocitar a la cámara de diputados sencillamente dijo quieren hablar conmigo pues vengan a mi despacho los que quieran venir yo no voy a ir a la cámara de diputados esto ya forma parte como de una semi dictadura militar no obedezco al congreso al contrario le pido que vengan a hacerme reverencias aquí y yo soy el general que manda porque porque así lo decido yo que mala imagen que mala imagen para méxico y mientras todo esto ocurre lópez obrador se pone a definir a una periodista que antes fue el ícono principal de esa izquierda lópez obradorista y que incluso a su salida de una estación de radio injusta en donde fue sobajada precisamente por su apoyo a lópez obrador se le rodeó de una multitud que convocó el propio lópez obrador para que saliera triunfante a esa misma reportera esa misma periodista de la que yo personalmente digo que me honro con su amistad no sé si ella opine lo mismo pero siempre le he respetado y le tengo un gran afecto hablo de carmen aristegui bueno pues resulta que por criticar a carmen aristegui el señor lópez obrador se definió a sí mismo dice que aquellos que tienen mucho talento se pierden a veces cuando obtienen poder fíjense y se caen en una especie de pozo en donde la imaginación y la creatividad desaparecen y que el talento va mermando como ocurre entre otros dijo con mario valgui valgas llosa el premio nobel peruano que ahora tiene nacionalidad española y que fue candidato a la presidencia y fracasó en su intento esto es algo curioso no que debiera ser una especie como de ejemplo para todos aquellos que quieren brincar de la literatura y el periodismo a cargos públicos no siempre resulta haber o ha habido excepciones pero no siempre resulta es mejor el refrán aquel que dice zapatero a tus zapatos y los periodistas tenemos muchas cosas que hacer antes de pensar en la trivialidad de meterse a una plataforma política para intentar arrebatarle el poder a una bola de siniestros sujetos que solamente van a soltar el poder cuando la ciudadanía penetre fuerte y con la revolución de las conciencias se dé cuenta de que no podemos seguir en la misma circunstancia y así como hubo 31 millones de personas que votaron en 2018 a favor de esta desgracia de la cuarta transformación puede haber 30 35 millones 40 quizá si se vence al abstencionismo que hay algunos que piensan que ya no va a haber tanto abstencionismo que ya la ciudadanía está cansada de escuchar tanto el repiqueteo de las mentirosas de la mañana como también el hecho de que estemos cuestionando al presidente también se molestan y se partidian por ello y tienen razón yo mismo me siento atrapado en esta situación en la que cuando cuestiono al presidente me insultan y me ofenden y otros se aburren de esta situación se aburren de este digamos ping pong de opiniones que no llevan a ninguna parte pero insisto en que la crítica periodística es la que le da dinámica a la democracia si no hay crítica no 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 hablo de los periodistas a modo de los periodistas que le gustan a Andrés Manuel como los molécula hablo de los periodistas que nos hemos forjado a través de muchísimas décadas y que hemos ejercido la crítica desde hace muchísimas décadas a mí no me pueden decir aquello de que usted que hacía y que decía en el pasado porque lo mismo que digo ahora lo decía también en la época de Peña Nieto bueno no lo mismo porque lo de ahora ha sido bastante más caótico y peor que lo del pasado pero durante el gobierno de Peña Nieto como que un paro nacional fui al delante de la independencia manifestarme con los colegas periodistas cansado de los asesinatos contra nuestros amigos y colegas y no se diga la época de Calderón en la época de Fox con Cedillo bueno nos agarramos fuerte con Salinas me sacó del país me tuve que ir del país durante unos meses no fue mayor cosa sobre todo porque regresé a cuestionar con más severidad sus actos políticos así que a mí no me pueden decir eso de que qué hacía usted en el pasado porque yo sí puedo contar lo que hacía en el pasado ejercer mi profesión y ejercer la crítica y enfrentar al poder lo que muchos no se atreven hay muchos que sencillamente prefieren callarse no mostrarse mandar anónimos que luego venden al mejor postor o bien apoyar a las granjas de bots de hackers a los llamados youtubers que están desesperados por confrontar a quienes no pueden destruir porque sencillamente nosotros y los periodistas críticos somos invulnerables no físicamente porque nos pueden matar en cualquier momento pero en cuanto a nuestras ideas como el propio lópez obrador decía respecto a él somos invulnerables por la sencilla razón de que decimos la verdad estamos en contra de un régimen que ha empobrecido méxico y sobre todo no aceptamos diatribas no aceptamos que se nos siga insultando cada vez que ponemos a lópez obrador y sus secuaces contra la pared pobre de andrés qué triste destino le espera perdónenme no me van a callar y lo digo y siempre con cero caballero